90 días para socializar su nueva competencia tiene la Comisión de Tránsito del Ecuador en el Cantón La Concordia. Esto tras la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, que delegó a la CTE la facultad de ejercer el control operativo de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial dentro de la ciudad y sus parroquias, esto en coordinación con el GAD municipal de este cantón. Va a ser palotino el ingreso de los efectivos aquí al cantón, según las necesidades y los recursos. Recordemos que la Comisión de Tránsito del Ecuador tiene este departamento especializado de educación vial, también tiene el departamento de OIAD, que es la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito. Ellos trabajan junto con fiscalía, con juzgados, también tenemos la unidad de rescate y emergencias médicas. En este lugar ya están laborando los agentes, pero por el momento sin emitir sanciones, hasta que la comunidad se acostumbre. Una vez cumplidos los tres meses, evaluarán si ya inician las multas. Los conductores reconocen que no hay respeto en las calles debido al incumplimiento de varias normas. Esperan que con ello mejore la cultura vial. Que sería mejor porque así no hubiera tantos accidentes ahorita aquí en la Concordia. Más que todo, porque a veces vemos choferes imprudentes que nos pasamos en la señal recién cambiando, nos pasamos a... Precio, habitante del cantón, considera que delegar esta competencia a la CTE está muy bien, pues con ello la policía podrá enfocar los controles en la delincuencia y realizar así más patrullajes en las calles, pues los maleantes actúan en cuestión de segundos a la hora de cometer un delito. Claro, y más que todo la delincuencia, porque si ya ven ahí un policía, por lo menos ya no, porque eso es lo que más ahorita hay, a ranchones. La CTE ya realizaba sus funciones en los ejes viales estatales de Santo Domingo de los Sáchilas. Además, brindó capacitaciones a alrededor de 600 conductores sobre educación vial. 12 uniformados estarán en la parte central de este cantón, pero para cubrir todos los lugares deberían completar 60, que paulatinamente llegarán al sitio. No obstante, continuarán llevando los vehículos al centro de retención que está en Santo Domingo, porque aún no cuentan con un espacio adecuado para el mismo. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó Evelyn Sely, Saracay Noticias.